Ah, ah, ah Tía Marona Ah, tía Marona Ah, eh, eh This Mochi Oh, yeah Ah, tía Marona Señor Mira que el camino dejó una coserita ¿Qué dijo? Yo, 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 yo lo voy a decir Ah, usted no lo puede decir, sí Ah, dígale que papito dijo esa noja Innovando con estilo Estás escuchando las mezclas De DJ L7 El cerebro musical Oh, yeah Tía Marona Tía Marona Mamá, mamá Señor Tía Marona Señor Tía Marona Tía Marona Señor Adiós. Oh, yeah. Hey, 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 hey. Ah, 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 ah. Mira la roda, mira la roda, mira la roda. Ah.